Hola a todos y a todas, soy Sandra Artiniegas, artesana ceramista, nací aquí en Bucaramanga. Luego mi familia migró a Venezuela, como muchas familias en los 80, regresamos nuevamente. Tengo trabajando con el oficio de la cerámica casi 20 años. Explorando sobre todo la cerámica originaria de los territorios donde he vivido. Ahora de vuelta aquí al lugar donde nací, pues encontrándome con, o reencontrándome con, con la cultura de nuestros antepasados, nuestros tataranos, nonos guanes, las características de los materiales, del oficio de la cerámica, que aquí es diverso, tiene particularidades. También encontrándome con la cerámica guane, con lo que ha quedado, con los símbolos, en este caso tangibles, de lo que fue la cultura guane, en la cerámica, en los tejidos, los pictogramas que están en la mesa de los santos y todo lo que está alrededor del cañón de Chicamocho. Hoy vamos a trabajar con la arcilla, la técnica de placas. Vamos también a conocer cómo se pueden hacer engobes. Engobes con materias primas que están aquí en el territorio. Cuando salimos a caminar, algunas zonas veredales o algunos parques donde todavía quizás no hay tanto cemento, sino que podemos conseguir la tierrita, podemos ver capas, las capas de arcilla, los colores de aquí, de este territorio, de lo que es toda la cordillera oriental andina, donde estamos ubicados. Y podemos nosotros hacer también una recolección, hacer un ejercicio de observación y tomar esas piedras, tomar esas arcillas y poder hacer los ensayos en nuestras propias casas con estos materiales. Entonces, para el día de hoy requerimos, por supuesto, arcilla, que aquí la tenemos en muchos colores. Un poco, casi todos son obres. Tenemos casi naranja, beige. Y las características de por qué esos colores tienen que ver con su composición. Estas, las más rojas y naranjas, tienen óxido ferroso. Aquí hay mucho de esto. De hecho, cuando nosotros vamos subiendo o bajando el cañón podemos ver esa diversidad de colores. Hay que hacer también un ejercicio de observación permanente para reencontrarnos con el territorio y no estar entretenidos con otras cosas. Más en estos tiempos. Esta piedra con la que vamos a hacer ensayos de engobe, esta la encontré en una caminata por pie de cuesta, exactamente, vía Guatiguara. Entonces, cuando caminas por allí te puedes encontrar con estas rocas, que son hematites y que son como una tiza roja. Esta, esta hermosa roca o piedra, también podemos trabajarla como engobe, es un fel de espato y esta viene de Valle de San José. No se preocupen porque, bueno, en este momento quizás no lo puedan tener, pero podemos hacer un ejercicio de marchar con el objetivo de, bueno, ahora que ya está un poco más distendida la situación o las normas en cuanto al COVID, pero sin dejar de conservarla, podemos hacer esos ejercicios de caminatas al aire libre y observar, observar, tocar, hacer uso de todo lo que es la capacidad organoléctrica que tenemos, no tocar, oler, sentir y pues recoger, recoger en nuestros bolsos, morrales, las roquitas y las piedras. Vamos a requerir también, pues un palito de escoba, como unos 50 centímetros o en su defecto un mazo, un mazo de madera, debe ser de madera. Unas paletitas de madera, unas agujas, esos dos tamaños, para poder cortar su arcilla y un palito de pincho o de esto. Un soporte, como una maderita, para trabajar allí. Papel, para cuando hagamos nuestra placa de arcilla, pues montarla allí, que no se adhiera en el soporte. Puede ser este papel o puede ser papel periódico. Estos son los materiales que requerimos para adentrarnos entonces en esta experiencia a través del manejo de la arcilla, de la técnica de placas y la utilización de engove, pues reconocer, encontrarnos con la simbología, las imágenes de la cultura huana, que quedó impresa en la cerámica, de manera tangible, de todas las imágenes de los pictogramas, de la mesa de los santos, o mesa de géridas o céridas, la cerámica, y también los vestigios que han sido encontrados y que todavía quedan de otro elemento fundamental de la cultura huana, que es el, bueno, los textiles, con algodón y con fique. Y vamos a recrear, pues en este soporte, vamos a trabajar cilindros, todas estas imágenes. Vamos entonces a comenzar a trabajar con la técnica de placas. La técnica de placas es una técnica, si se quiere, sencilla, que consiste en estirar la arcilla de acuerdo a la figura que vayamos a trabajar. En este caso, les propongo que trabajemos un cilindro. Entonces, para hacer un cilindro, necesitamos un rectángulo y un círculo. Bueno, como vamos a hacer un rectángulo, pues la arcilla la vamos a tomar, la aplanamos, empezando a darle la forma. Si fuésemos a hacer un círculo, pues la vamos apretando de modo que se extienda más hacia los lados. Entonces, necesitamos colocar una tela sobre la superficie donde nos vamos a apoyar, porque como la arcilla está húmeda, se va a adherir al soporte de la mesa, sea madera o sea plástico. Entonces, necesitamos una tela. Puede también funcionar un papel, pero a mí me gusta trabajar sobre tela porque el papel se puede arrugar con la humedad del arcilla. Entonces, colocamos la arcilla sobre la superficie. Podemos golpear un poquito. Necesitamos también tener a la mano un recipiente con agua. Tenemos aquí nuestro palito para estirar. Entonces, comenzamos a estirar. No debemos hacer tanta presión. Estiramos, levantamos, volteamos y seguimos estirando. Podemos voltear la arcilla y ya de manera horizontal también estirar. La idea es que el estiramiento o el estirado de la arcilla nos permita, al cortarla, que quede uniforme. Estiramos nuevamente. Como les comenté, vamos a hacer un cilindro. Algunos artesanos suelen colocar unos maderos con una altura de modo que el madero se deslice y garantice que la arcilla, al deslizarse sobre la arcilla, quede de igual grosor. Pero ya con la experiencia y haciéndolo de esta manera, podemos garantizar que el grosor de la arcilla va a quedar del mismo tamaño. Voy a hacer un cilindro de 24 centímetros, 24 y medio, que cubra esta circunferencia. Nosotros podemos trabajar directamente sobre el arcilla con una regla o sacar un molde en cartón o en un acetato para, si queremos seguir haciendo el cilindro del mismo tamaño, pues tener ahí el molde. Ya hemos estirado la arcilla para poder cortar el cilindro de 24 o el rectángulo de 24 medios centímetros que pueda cubrir esta circunferencia o este círculo. Entonces, colocamos la regla o si preferimos podemos cortar el rectángulo y colocarlo sobre la arcilla. Yo lo voy a hacer con la regla directamente. Entonces vamos a medir 24 centímetros, 24 y medio. Una aguja, a mí me gusta cortar con agujas. Hay otro tipo de herramientas, pero esta me parece, a mí me funciona muy bien. 24 y medio. Cortamos, que esta sea nuestra base. Y luego medimos, de aquí hacia arriba, 11 centímetros. Que va a ser el tamaño como para esta pieza o este cilindro. Medimos, 11 centímetros de alga. Y cortamos. Y aquí tenemos la seña de los 24 centímetros. La geometría es maravillosa. Bueno, aquí tenemos nuestro rectángulo. Quitamos el exceso, que este nos va a servir luego para hacer nuestro círculo. El grosor quedó como de unos, de medio centímetro. ¿Ve? Vamos a hacer el círculo. Con esta arcilla que nos quedó, vamos a juntarla, la hidratamos un poquitito, solo un poquitito. Porque si le echamos mucha agua, pues entonces se va a poner demasiado viscosa, pastosa, y va a ser complejo trabajar. Con este material, también es, influye como nos sintamos. Si estamos algo agitados, pues, tal vez empezamos a sudar, generamos más calor, y la arcilla puede que empiece a deshidratarse más rápido. El trabajar con la arcilla, el oficio cerámico, pues también nos ayuda, nos enseña a afilar la paciencia. Bien, cuando, aquí un detalle técnico, cuando juntamos arcilla, que ya hemos procesado, es importante, pues, darle unos golpecitos, porque puede quedar aire entre ellas. Le cambiamos un poquito. Ven que la forma que le estoy dando ahorita, es como de una arepita, ¿no? Es redonda, porque vamos a hacer un círculo. Aplanamos, y comenzamos a estirar. De igual manera, como hicimos, como estiramos la arcilla, para hacer el rectángulo. Fíjense que nunca, hacemos esto de pasar varias veces del mazo, porque, eso no nos permite que quede, con el mismo grosor de arcilla. Solo una vez, volteamos, y volteamos. Pues sí, la cerámica permite afinar la paciencia. Trabajamos con cinco elementos, que son la tierra, el agua, el aire, el fuego. Y pues yo podía agregar dos más, la memoria, y la pasión. Que sin eso, pues no, no hay significado, en nuestros trabajos. La memoria y la pasión. Bueno, aquí está nuestro círculo. Pulimos, humectamos un poco el dedo, para, aplanar o afinar esto, donde quedó irregular. Bien, con la paleta, vamos a hacer, unas incisiones, en el círculo. Como cuando se están montando los, bloques, para construir, las casas, y se, un tal cemento, pues también, hay que hacer muescas, o, o incisiones, para que se puedan juntar, ambas arcillas. Sugerir que trabajáramos con paleta, aunque, ya cuando estamos dedicados, o dedicadas al oficio, pues ya empezamos a trabajar, o herramientas, o hacer las propias herramientas. Esta es una de mis preferidas. Fíjense que tiene, es sinuosa, porque nos permite, de acuerdo a la característica de la pieza, pues trabajarla, ¿no? Juntar las arcillas, devastar, y bueno, y pueden haber muchas, ¿no? Y comerciales, pero es recomendado, trabajar con maderas, con estas características. Luego que tenemos, ya hecho el, el círculo, y rasgado, alrededor, pues vamos a rasgar, nuestro rectángulo de arcilla. Humedecemos un poquito, de tener en el fondo, del recipiente, arcilla, pues usaría, lo usaríamos como, como elemento, para poderlo pegar mejor, pero así también funciona. Ahora, esta arcilla tiene como, la humedad, perfecta. Fíjense como, las características de la arcilla, es su plasticidad, ven como, como es maleable, como se mueve, y tiene que ver con su conformación mineralógica. Bien, entonces vamos a, juntar, vamos a hacer el cilindro. Vamos a levantar esta pared, y con nuestros dedos, pues vamos, juntando, la placa de arcilla, rectángulo, con el círculo, para tener, pues, nuestro cilindro. Juntando, giramos, como notan el papel, es para que, podamos girar, cuando la arcilla está húmeda, si la colocamos directamente, sobre la mesa, o sobre, la tela, pues no nos va a permitir, no nos va a permitir, pues hacer esto. De modo de ir, haciendo presión, para juntarlos. Yo la monto, en este caso, también podría montarse sobre, el, el, el círculo de arcilla, pero yo me gusta pegarlo al lado. Aquí se van a encontrar los pliegues. La arcilla va a ser, lo que, nosotros queramos, y sintamos. ¿Dónde conseguir la arcilla? Bueno, como les comentaba, nuestro, departamento, y, también aquí en la zona metropolitana, podemos conseguir arcilla, en, 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 en los territorios, en las zonas veredales, en los espacios que aún no han sido cubiertos por cemento, por asfalto, podemos conseguir arcilla. Una compañera, en Mola Gavita, un poco para describir las características de la arcilla, en cuanto a la plasticidad, me decía, cuando salimos a hacer la caracterización, allá en Mola Gavita, que la arcilla, para que pudiera funcionar, debía ser melcochudita, melcochuda, esa es como que la palabra clave, sinónimo de plasticidad, pues aquí, en Santander, pues sería la palabra clave, cuando, tomemos, cojamos una arcilla, es que esté melcochuda, ¿eh? ¿Qué significa melcochuda? Tomamos un rollo de ese material que consigamos, cuando lleguemos a la casa, lo colocamos sobre nuestros dedos, y si no se quiebra, si se mueve, es una arcilla muy plástica, ¿eh? Que no funciona para, para este tipo de, de trabajos. Si se quiebra, es que, bueno, no requiere otros elementos, que se le pueden editar, entonces, esta es una arcilla, muy rica, muy melcochuda, vamos a juntar los pliegues, también rasgamos aquí, y montamos uno sobre otro, y nos faltó, como unos 2 milímetros, para que me quedara encima, ¿no? pero, como la arcilla, también, eh, al hacerle presión, va estirando, pues, entonces, yo lo que voy a hacer, es, hacerle un poco de presión, para que, eh, quede montado, sobre el otro, pliegue. juntamos primero, el pliegue exterior, hasta que desaparezca, estoy de pie, porque para la estirada, de la arcilla, pues, es más cómodo, al hacer presión, sobre la arcilla, estar de pie, ahora ya, para este proceso, si podemos sentarnos, ya entendemos, para qué se utiliza esto, para ir afinando, aplanando, quitando el exceso, devastando, herramienta, y nuestras manos, nuestros dedos, La arcilla, eh, a medida que la vamos trabajando, como estamos vivos, y nuestro cuerpo genera calor, pues, va perdiendo humedad, por eso, eh, debemos hidratar, ahora, ya junté la, la cara externa, aquí, fíjense que, se ve como un tumulto, pues, devastamos con nuestra, con nuestra paleta, ahora vamos, a la parte interna, fíjense que aquí, ven, entonces vamos a, a juntar, los pliegues internos, aquí está el cilindro, fíjense que, este cilindro base, también nos puede servir, para, para realizar otro, otro tipo de piezas, también utilitarias, como, osillos, jarras, vasijas, eh, los cuanes, nuestros tataranonos, y nuestras tataranonas, la técnica que utilizaban, era, el ahuecado, pellizco, y también, la técnica de rollos, que consiste, la de ahuecado, pues, en tomar el, un bloque de arcilla, y empezar, pues, con los, nuestros dedos, pues, ir, apartando las paredes, y dándole la forma, que se desea, la cerámica, guane, pues, inicialmente, comenzó siendo utilitaria, como la de todas las culturas, originarias, de todo el planeta, a partir de las necesidades, o requerimientos, que en ese momento, tenía, ese, colectivo humano, ¿no? Sobre todo para, el, el guardar los alimentos, cocinarlos, y luego, pues, la utilización, para, todo el tema ceremonial, aquí en Santander, pues, a, a los guanes, los enterraban, en las laderas, del chicamocho, y, preparaban vasijas ceremoniales, para, acompañar su, su viaje, su viaje, y en esas vasijas, se han encontrado alimentos, maíz, de acuerdo, a la función de la vasija, pues, también, difería la técnica, cuando eran vasijas ceremoniales, pues, no tenían, elementos, eh, o, 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 o el trabajo, con, con los minerales, como para que aguantaran cocción, que requieren, otras, otras técnicas, no, sobre todo, se trabajaba, lo decorativo, bien, aquí ya, terminamos entonces, de, juntar las arcillas del cilindro, luego, bueno, buscamos la forma, esta en particular, también podemos, como les indicamos, que la arcilla va a ser lo que queramos, yo quiero darle a este cilindro, una forma, globular, un poco globular, que no sea tan uniforme, ¿no? Entonces voy a meter mis dedos, y voy a empezar, a empujar, voy a empezar a hacerle como barriguitas, quiero que tenga, que sea irregular, a lo que estiro ven que, va generando como unas huellas del quiebre, ¿no? De todo el tema de los átomos que se van separando. A lo que tengo esto, pues, yo voy a pasarle, con mi dedo húmedo un poquito, para nuevamente, la arcilla aquí me quede lisa. Fíjense, lo rico que es trabajar con una arcilla muy plástica, que te permite hacer diversidad de formas, sin que se quiebre. En la parte de arriba podemos hacer las ondulaciones, voy a hacer aquí un elemento ondulado, ondulo, aprieto. ¿Saben qué? También agregaría otro elemento, además de los siete, creo que les dije, del oficio cerámico, agua, tierra, fuego, aire, tiempo, el trabajo artesanal, y en particular este, que es el, que me apasiona y me gusta, nos ayuda a afinar la paciencia, porque los procesos son de tiempo, estoy quemando las piezas, en horno de leña, las queman los compañeros, una comunidad artesanal que tenemos aquí, en Florida Blanca, palomitas, algo invisibilizado, y ellos queman con leña. Bien, aquí les estoy dando esa ondulación, inicial, a este elemento base. Aquí tengo mi cilindro, y luego, vamos entonces ahora a pasar, a conocer cómo preparar el engobio. La pieza luego la dejamos reposar un poquito, porque como notaron, pegué la lámina alrededor del círculo. Entonces fíjense que queda aquí, debo hacer que esto se junte. Pero, como está húmedo aún, muy húmedo, a lo que empiezo a juntar este, pues, la forma que le di, pues, va a cambiar. Entonces, la dejo reposar un ratito, unos 15 minutos. Esto también va a depender del clima. Hoy, en Bucaramanga, hay un día soleado y hermoso. Esto también tiene que ver con el tema del secado. Hay aire, hay viento. Si el día está muy húmedo, pues, por supuesto, y frío, pues, la arcilla, va a demorar en secar. Aquí estamos al aire libre, hay viento y tendremos como unos 27 grados. Entonces, la dejamos como unos 20 minutos en reposo para luego tomarla. A lo que haya perdido, a lo que se haya deshidratado un poquito, pues, vamos a juntar la parte inferior de la pieza. Mientras tanto, vamos a preparar el engodo. Ya sabemos cómo trabajar la técnica de placas. Tenemos aquí ya nuestro cilindro base. Ahora, pues, vamos a hablar de los engobes. ¿Y qué son los engobes? Los engobes, básicamente, pues, a otra arcilla, es también otro mineral, que previamente nosotros sabemos, y nosotras sabemos, cómo va a dar el color, cómo va a quedar luego de que pase por la quema. Quiero mostrarles una pieza, que es una vasija utilitaria guane, tiene una forma globular, y allí se ve el engobe. ¿Cuál es el engobe? Notemos que tiene un color crema de fondo, y los detalles de dibujos, de adornos, de símbolos, tienen un color marrón oscuro, rojo. Este es el engobe. Evidentemente, aquí podemos identificar por las características de esta pieza, que ya aquí nuestros tataranonos habían hecho el ejercicio duro tiempo, en caracterizar dónde estaba la mina que quemaba este color, luego identificar para todo el tema de ornamentación, del detalle, utilizar arcillas de otros colores, de matites, sobre todo de óxido ferroso. Hay una investigación importante que recién salió el año pasado de la Escuela de Geología de la UIS, donde hay un artículo donde hay una investigación sobre fiestos guanes, específicamente de los teres en la Mesa de los Santos, donde hacen la caracterización mineralógica de esas piezas. Es importante, entonces ellos determinan allí que para este tema de la ornamentación y los engobes, pues los guanes trabajaban o trabajaron con los elementos que estaban allí circundantes en el territorio. Es importante también porque eso permite conocer, aunque ellos tuvieron los guanes mucho vínculo de intercambio con con los muiscas, con los chitareros, con los yariguíes, que esa utilización de esos minerales que están en este territorio, pues identifica el uso tecnológico del material circundante. Entonces aquí tenemos estos engobes y los símbolos. Fíjense en los símbolos, círculos, espirales, líneas, el elemento de ornamentación. Es una pieza globular utilitaria. Y esta otra que les quiero mostrar, noten que el color, fíjense que es reiterado el tema de los colores, este beige como crema y el engobe siempre es rojo, rojo oscuro, un óxido ferroso. Y las formas. Entonces vamos a ver cómo se prepara este engobe o cómo preparar estos engobes, este ensalto. Quiero hablarles de los engobes. Este en particular, fíjense, esta roca como quiebra. Esta la traje o me la obsequiaron una compañera de Valle de San José, específicamente de la vereda San Isidro. Este en particular quiero mostrarles cómo queda la utilización de este mineral sobre la arcilla rosada. Luego que pasa en este caso por el fuego que es donde nosotras quemamos nuestras piezas. Aquí ya está la pieza terminada. Aquí quise trabajar este elemento que se viera este contraste rudimentario y tuviese rugosidades. Si notan donde está la figura con la incisión es un pictograma guane se ve de otro color más rosado que es la arcilla base con la que trabaja el cilindro que es esta. Al quemar fíjense cómo queda. Aquí se ve beige y fíjense al ser pasada por el fuego el color que toma. Y esta esta textura y este color es esta. Vamos entonces a preparar el embol. Aquí tenemos nuestro mineral. Vamos a machacarlos o a molerlos. También es importante porque tenemos a veces que golpear es recomendado hacerlo sobre el suelo. Necesitamos también un colador podemos utilizar el colador de la cocina. La arcilla simplemente se lava o en este caso se lava con agüita y ya. ¿Ven la característica? Que es distinto a una roca solidificada que no pasaría esto ¿no? Como esta. Fíjense. Ya como de tener esta característica pues la hemos machacado hasta que queda este polvo. es suave como talco. Es grande. Entonces vamos a decantarla y la vamos a pasar por un sedazo. En este caso vamos a hacer uso de un colador de la cocina. Un gran colador. La voy a colocar en este recipiente de vidrio un poco para que podamos ver en el proceso cuando lo hidratamos cómo se ve el color y también porque si nos queda pues la vamos a cubrir de modo que no pierda la humedad. Bueno, entonces la pasamos por el colador para decantarla para que pase el polvo fino. Y nosotros podemos conseguir un colador de trama o de malla más fina de modo que el polvo sea más fino. animémonos a hacer el ensayo de agusar la mirada cuando salgamos a caminar, a tocar. Y bueno, si encontramos una roca que podamos hacer esto, pues ya podemos identificar quién nos puede servir para hacer los ensalos. Es un proceso permanente de aprendizaje y de caracterización de los territorios, de posibilidades que tenemos para crear. Ya decantada, molida y decantada, pasada por el sedazo, entonces la vamos a hidratar. La vamos hidratando, no le vamos a echar tanta agua porque requerimos que quede una pasta no muy aguada que nos permita luego untarla. ¿Ven el color que tomo? Es un gris oscuro casi negro, ¿lo notan? Removemos porque necesitamos que quede uniforme mente humectada. Removemos, fíjense como todo cambia. ¿Ven? Aquí está. Luego de ser cernida e hidratada, ¿reconocerían que era la misma roca? Este engobe, luego de que lo hidratamos, es importante dejarlo reposar un poquito, un tanto, una media hora. Este engobe fue el que utilicé para esta pieza. Es este. Miren, luego que pasa por el fuego me da este color. Bien, ya vimos cómo podemos procesar el engobe desde lo que encontramos en el territorio. Ahora, aquí tenemos otro engobe. ¿Qué hicimos aquí? Básicamente lo mismo que lo anterior, solo que en el anterior les mostré el proceso desde que encontramos la materia prima en el territorio y lo procesamos. Ya sabemos cómo hacerlo. O sea, aquí está ya la arcilla procesada en el punto para modelar y podemos hacer engobe también con ella. ¿Cómo lo hacemos? Pues la colocamos en un recipiente. Lo que hacemos es hidratar más la arcilla. Fíjense que aquí está para trabajarla, para modelarla. Vean la consistencia. Mientras que aquí está más hidratada, más pastosa. Vean, se adhiere. como una cremita. Vean, solo la hidratamos, la revolvemos para que tenga este punto. Y bueno, ya vamos a entonces a engobar la pieza. Bien, mientras nuestra, el cilindro y la pieza que levantamos pues reposaba, iba perdiendo humedad, fíjense que ya la puedo levantar y no se, no se deforma, preparamos el engobe con el que vamos a trabajar. Yo ya he trabajado con estas arcillas y sé cómo queman. Esta arcilla al pasar por el fuego pues va a quedar de este color. Es este color. Que es el que voy a colocar sobre la superficie de la otra arcilla que quema más rojo. Y me va a dar el contraste para entonces esgrafiar. Que es lo que el dibujo que vamos a hacer esgrafiado o rasgando. Les comentaba que la dejábamos reposar para poder juntar la parte inferior de la pieza. Hidratamos un poquito y con la paleta pues vamos juntando. Fíjense cómo el tema del tiempo y el aire y el calor que tenemos a esta hora aquí en Bocaramanga pues nos ha permitido que la pieza seque y se deshidrate un poquito. Devastamos es decir quitamos el exceso de arcilla un poco para dejar plana la parte inferior. La arcilla si pierde humedad pues simplemente la hidratamos y ella pues al hidratarse va a a volverse plástica nuevamente. La hidratamos y la amasamos. Pues entonces vamos ahorita a engobar. Como ya les comentaba ya hace previamente los colores a lo que pase por el fuego que van a quedar ella pues va a quedar de este color esta arcilla y el engobe que voy a utilizar va a quedar de este color eso me va a dar este contraste a lo que yo es grafíe. Entonces comenzamos a engobar. A mí me gusta utilizar los dedos pincel quizás ya para la segunda mano pero la primera mano pues utilizo los dedos mi herramienta. Fíjense que como es pastosa y aquí mi vasija ha perdido algo de humedad pues se va adhiriendo. recomiendo utilizar tres pasadas pero por supuesto no las podemos hacer de manera simultánea nuevamente el tiempo el tiempo y los procesos de transformación de la materia requieren que pierda que esta primera puntada del engobe se adhiera a la pared de mi pieza pierda pierda un poquito de humedad de modo que la siguiente pasada pues no se no se venga. Aquí ya se va viendo el contraste ¿no? Fíjense los colores de nuestra tierra estos ocres rojos aquí pues ya le he aplicado tres capas de engobe por supuesto nosotros aplicamos la primera esperamos una media hora que se adhiera que pierda humedad que le engobe una segunda capa una media hora más una tercera capa y ya está que ha adherido incluso es recomendado esperar un poco de tiempo más luego de que echemos la última capa la podemos cubrir con una bolsa para protegerla de que el viento y el calor acelere su secado incluso si no podemos terminar el mismo día la cubrimos que quede bien cubierta para para que no esté expuesta a los rigores del clima y no pierda la humedad de manera acelerada porque con esta vamos a esgrafiar sobre la arcilla para cerámica el esgrafiado también se utiliza en la pintura pero aquí lo vamos a hacer con nuestro soporte la arcilla y que vamos a esgrafiar vamos a dejar impreso aquí las imágenes de un pictograma que está en la mesa de los santos se los muestro entonces vamos a a rasgar esgrafiar y a dejar impresa sobre este soporte pues esta imagen que es de nuestros abuelos nonos y nonas guanos pictogramas están impresos en la roca este en particular es un pictograma que está en la mesa de los santos el sector el barroso esta imagen la tomé del libro que editó Alejandro Corona sobre una investigación que realizó y un registro fotográfico que hicieron hace casi 12 años no sé si aún se encuentra este pictograma porque también él describía en este texto la utilización o la mala utilización de esos espacios la no protección patrimonial que debe haber allí pues todavía sigue existiendo el tema de los huaqueros que hacen quemas debajo o rompen y no tengo certeza si aún este pictograma es de donde está el sector no estaba en la mesa de los santos el sector el borboso entonces aquí está esta imagen fotográfica tomada de ese libro y la vamos a pasar aquí bien si bien aquí voy a trabajar el esgrafiado pues también vamos a hacer el ejercicio o el ensayo de las incisiones como lo trabajaban en la cerámica los huanes incisiones sobre la arcilla aquí es esgrafiado porque debajo tengo el color de la arcilla roja el engobe que estoy utilizando a lo que rasgue pues va a quedar el fondo cuando rasgo hago la incisión fíjense que voy a dejar al descubierto el fondo rojo este es un cuerpo una figura antropomorfa aunque allí también aparecen al lado como unos animalitos parecen como unos insectos yo me he hecho aquí este cuerpo fíjense rasgo ah miren fíjense la herramienta que estoy utilizando es una punta no tan roma es un palillo rasgo me va dejando al descubierto pues el fondo bien pues aquí ya hicimos las incisiones para que se vea el esgrafiado del pictograma aquí pues culmina nuestro trabajo o una de las partes ahora tenemos que esperar que seque para llevarlo a hornear estos se van a hornear en un horno de leña un horno de leña en la comunidad de palomitas una comunidad de ceramistas tradicionales de Florida Blanca y les invito las invito a que se animen hagan el ejercicio de cada vez que caminemos por las veredas o por los espacios que aún no han sido cubiertos por cemento o asfalto observar recoger piedritas y empezar a hacer estos ensayos aquí está finalizada pues nuestra pieza nuestra obra espero que les haya gustado que haya servido de como un aprendizaje nuevo para todas y todos y agradecer al área educativa del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga por permitir estos espacios de socialización del saber del saber artesanal entonces trabajamos la técnica de placa se utilizamos en gobes con la tecnología prehispánica con elementos y con materiales de aquí del territorio y bueno aquí está la pieza es grafiada con la imagen del pictograma guana de la mesa de los santos o mesa de jéridas o seridas ahora queda esperar que el tiempo el clima haga que seque la pieza y luego llevarla al horno esta va a ser quemada en horno de leña y si quieren hornear las piezas pueden traerlas al próximo martes en la mañana al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y aquí pues nos encargaremos de que pasen por el fuego y tengamos ya o puedan tener ustedes sus piezas herantes muchas gracias a todos y a todas por su atención y por su disposición de tiempo para adquirir un nuevo conocimiento de Bucaramanga Gracias por ver el video.